Harry M. Starr. Había sido guardapostia. Ahora es tan solo un cazador de hombres. ¡Alto! Ella me pertenece. La entregaré y conseguiré mi dinero. Este delito no nos pertenece. Tendrán que pasarlo por los juzgados de Aviso. Primero tienes que salir de la ciudad. ¿Esto es el transporte neón? Sí. Incluso es más bonito por dentro. Nuestro transporte saldrá esta mañana y no tengo a nadie con rifle para acompañarlo hasta que llegue a su destino. Yo haré mi propia entrega. No tenemos más remedio que estar juntos. ¿Tendréis problemas? Yo no, capitán. ¿Cuándo has vuelto? ¿Qué son cinco años entre amigos? Bien, amigos. Nos hemos encontrado con una nube venenosa que no funda el pánico. Todos han pasado por esto antes. ¡No puedo! No te preocupes. Si para, inspira profundamente dos veces y pasará enseguida. ¿Cómo se siente el ser responsable de todo esto? Creí que podría arreglármelas yo solo. ¡Tenemos compañía! No necesito a nadie. ¿Quieres suicidarte? Si quieres estar sola. Tú misma. Tu única posibilidad es que estemos unidos en esta tierra de nadie. Podrías venir conmigo. Podríamos empezar desde cero. No puedo hacer eso. ¡Dios mío! ¿Por qué te atrae tanto trabajar en la tierra de nadie? ¿Tienes prisa para morir? Las cosas no siempre salen como queremos. ¡Aguanta! Huían de sus pasados a través de una tierra violenta y venenosa. ¡De él! Hacia el único futuro que les quedaba. ¡Cúbreme! Michael Lairos. ¿Tienes que ir? ¡Cúbreme a mí! Vanity. Laila Alzado. ¡Se te escapa! El Imperio de Neón. Buscaban el futuro y en vez de eso se encontraron el uno al otro.